Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca de envejecimiento del corazón, envejecimiento prematuro, por supuesto. Tenemos que atender la salud de manera muy eficiente, como en el tema de hoy, que es envejecimiento prematuro del corazón. La persona tempranamente, antes de que corresponda a su situación normal, pues su corazón está envejecido. Y vamos a notarlo porque va a haber señales, va a haber síntomas que tenemos que estar atentos a ello. Y sobre todo tenemos que evadir, que contener, todo aquello que va a provocar el daño, que en muchas ocasiones es irreversible, ¿no? Porque nos está quitando años de vida. Sí, a los 70 años el corazón, corazón de un hombre tiene aproximadamente en su récord, en latidos, 3.000 millones. 3.000 millones de veces ha latido nuestro corazón a los 70 años de edad. Y sí, se menciona que ninguna máquina actualmente construida por el hombre tiene esa capacidad de trabajo tan precisa, tan exacta, tan constante. Sobre todo, pues tan duradera, ¿no? El corazón, corazón máquina, claro, una biomáquina, se considera un milagro de la naturaleza. Ah, pero a cierta edad, pues no conviene exigirle más de la cuenta. No conviene exigirle más de lo que nos puede dar. Sí, en la juventud sucede, ¿no? El corazón, pues puede andar, decimos coloquialmente, dando de vueltas. Pero en la juventud posee una enorme elasticidad, no hay problema. Se recupera la persona. Pero en el caso de que, pues vayan pasando los años, digamos, a partir de los 40 años, pues la reserva de potencia, elasticidad, precisión, pues se van reduciendo de manera lenta y progresiva. Y hay que analizar las causas, por supuesto. Generalmente, pues se consideran dos motivos muy importantes por los cuales tenemos merma ya en la capacidad del corazón. Por ejemplo, la nutrición, la oxigenación. Pues cuando las venas, las arterias empiezan a perder elasticidad. Desde luego que esta capacidad que tiene el sistema cardiovascular de permitir el tránsito adecuado y correcto de oxígeno y nutrientes, pues va reduciéndose. Esa es una causa, ¿no? Se hace más difícil. También las fibras del corazón, las fibras musculares, a su vez, empiezan a perder capacidad para transformar las sustancias nutritivas en oxígeno, en energía. O sea, no está bien oxigenado el músculo. Su capacidad de absorber las células musculares, oxígeno, pues no se da de la misma forma que una persona joven. A partir de los 40, pues ya tenemos ese problema. Bueno, una limitante, ¿no? Pero con cuidados adecuados, pues pasamos bien, conservando nuestro corazón, pues siempre resistente, siempre fuerte, siempre preciso, siempre constante. Entonces, en base al cuidado que le demos a nuestro corazón, pues como todo, ¿no? Como cualquier máquina con buen mantenimiento, en este caso es una biomáquina extraordinaria, una maravilla de la naturaleza, requiere ciertos cuidados. Requiere que no se abuse. En primer lugar, pues hay que tener una actividad física, ¿no? La persona de edad debe de, pues caminar, sobre todo caminar, 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 no hay problema. Eso es muy bueno. Aunque no es preciso llegar a la vejez para huir del sedentarismo, cuanto antes consigamos que nuestro corazón mantenga un comportamiento elástico en su frecuencia, pues más activos mantendremos los mecanismos para producir energía, que es lo que pasa con la persona que tiene un corazón avejentado, decimos. Pues le falta energía, ¿no? Principalmente vamos a ir nombrando cada uno de los síntomas para tenerlos en cuenta y considerar. Cuando suceda, pues buscar la manera estratégica de ir conteniendo que siga envejeciendo el corazón. Entonces, en la tercera edad, el corazón, pues se fatiga muy rápidamente, sobre todo, si además tenemos o hemos padecido enfermedades del aparato circulatorio. En este caso, el corazón debe desarrollar un mayor trabajo para bombear la sangre hacia los pulmones. Bueno, habrá que atender bien esa situación, sobre todo cuando aparezca alguna enfermedad que tenga que ver con la vida respiratoria, como puede ser una bronquitis crónica. Sobre todo después de los 50 años, los cuidados tenemos que implementarlos adecuadamente, rutinariamente. O sea, hay que cuidarnos. De lo contrario, pues sucede esto, que hay un envejecimiento prematuro. Por supuesto que nos quita tiempo de vida bastante. Bien, concluyamos. Entonces, el envejecimiento del corazón sí es un proceso natural y ocurre a medida que una persona, pues, va transitando por la vida. Pero el envejecimiento prematuro del corazón se refiere a cambios en la salud y la función cardíaca que van a ocurrir antes de lo que se considera normal para la persona de cierta edad, ¿no? Ya estando más jóvenes. Aunque el envejecimiento, entonces, es un proceso natural, diversos factores, diversas situaciones pueden acelerar este proceso y afectar la salud cardiovascular. Veamos algunas causas. Estilo de vida poco saludable. Decíamos, la falta de actividad física, una dieta poco saludable. O sea, cuando hay en el consumo grasas saturadas, azúcares, sodio. Cuando hay adicciones, el consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol. Eso contribuye al envejecimiento prematuro del corazón. Un estrés crónico, un estrés constante. Por supuesto que tiene efectos negativos en la salud cardiovascular. El estrés crónico puede aumentar la presión arterial. Puede desencadenar respuestas fisiológicas que afectan al corazón. A veces hay una carga genética, ¿no? Una predisposición genética a desarrollar problemas cardíacos a una edad más temprana. No es una sentencia que podemos entender con esto de que tenemos que fortalecer los cuidados, ¿no? Implementarlos, hacerlos más eficientes. A veces hay enfermedades crónicas. O sea, condiciones como diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto. Eso puede provocar envejecimiento del corazón. Y claro, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La exposición a toxinas y contaminantes. La exposición a sustancias tóxicas y contaminantes ambientales. Por supuesto que tiene efectos negativos en la salud cardíaca. La inflamación crónica. Punto muy importante que a veces dejamos pasar de largo. Esa inflamación crónica en el cuerpo, pues contribuye al envejecimiento prematuro del corazón. Esta inflamación puede estar relacionada con factores como obesidad o falta de actividad física. Entonces hay que destacar, ¿no? Que el envejecimiento prematuro del corazón se puede evitar en muchos casos, ¿no? Se puede prevenir, se puede ralentizar. Hay que hacer cambios en el estilo de vida. Adoptar hábitos saludables, una dieta equilibrada, un ejercicio regular. Hay que gestionar bien nuestro estrés. Hay que evitar el tabaco. Evitar el exceso de alcohol. Y sí, vamos a mantener una buena salud cardíaca, cardiovascular. Entonces es importante. Vamos a ver los síntomas. Los síntomas son importantes. Dolor en el pecho. El dolor, la presión, el malestar. Son indicativos de problemas cardíacos. Ese dolor en el pecho, por supuesto, que puede estar asociado con enfermedades como la angina de pecho. O bien, avisando de un ataque al corazón que se avecina y que, desde luego, tratar de evitar. La persona experimenta dificultad para respirar, falta de aliento, dificultad para respirar, por supuesto. Incluso durante las actividades leves. Esas pueden ser señales, ¿no? De problemas cardíacos. Entonces hay que considerar todo esto para que salgamos adelante, ¿no? Siempre triunfantes. Palpitaciones, sentir latidos cardíacos irregulares, fuertes, ¿no? Que puede indicar arritmias o pueden ser otros problemas cardíacos. Lo que mencionábamos, esa fatiga, ¿no? Persistente. O esa debilidad que no podemos explicarnos. Pueden ser síntomas de problemas cardíacos, especialmente si se presenta junto con otros síntomas. Mareos, desmayos, la falta de flujo sanguíneo adecuado al cerebro, claro, debido a problemas cardíacos, puede provocar mareos, desmayos y la hinchazón, ¿no? Síntoma notable. Acumulación de líquido, debido a la insuficiencia cardíaca, puede provocar, ¿qué? Hinchazón en las piernas, en los tobillos e incluso en el abdomen. La presión arterial alta, hipertensión, ¿no? Ese es un factor de riesgo importante, ¿no? Para enfermedades cardíacas. La gente, pues, no lo detecta a veces. Cuando lo detecta, pues, no logra equilibrar la presión, modularla. Se la pasa con la presión alta, pues se le está envejeciendo el corazón. Hay que resolver, no hay que dejar para después. Los niveles altos de colesterol es un factor, ¿no? Especialmente sabemos que el colesterol que llamamos malo, eso contribuye a la acumulación de placa en las arterias, por supuesto, aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. Diabetes, hay que controlar la glucosa. Una diabetes mal controlada puede dañar, puede dañar los vasos sanguíneos y el corazón. Eso acelera el proceso. Si no buscamos normalizar la glucosa en sangre, puede acelerar el proceso de envejecimiento prematuro del corazón. La obesidad, el exceso de peso, puede aumentar la presión arterial. Los niveles de colesterol, por supuesto, es grasa. La resistencia a la insulina afecta negativamente a la salud cardiovascular. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de un corazón que requiere rejuvenecerse, ¿no? Porque está a veces envejecido prematuramente. Antes de tiempo, digamos. Y vemos algunos factores, ¿no? Que inciden, que están presentes. Nosotros platicamos de presión arterial elevada, ¿no? Cuando no se controla. Platicamos de niveles altos de colesterol, de diabetes, de obesidad, de falta de actividad física. También es importante mantenerse activo en movimiento. Porque es un factor de riesgo para enfermedades cardíacas. Tenemos que implementar en nuestra rutina diaria, en nuestra vida ya, un ejercicio regular. Porque es crucial para mantener la salud del corazón. Hay que evitar el consumo de tabaco. Fumar aumenta significativamente el riesgo de enfermedades cardíacas. Y acelera, ¿eh? Comprobado. El envejecimiento del corazón evita el consumo de alcohol. Consumo excesivo de alcohol. Porque aumenta la presión arterial. Contribuye a los problemas cardíacos. Estrés crónico. Incluso, pues hoy en día, tristemente, ¿no? Ha aumentado bastante el consumo de drogas ilícitas. El uso de ciertas drogas puede tener efectos muy perjudiciales para la salud del corazón. Entonces, pues, tenemos que, pues, atenderlo, ¿no? Buscar antioxidantes. Buscar tónicos cardíacos que, por fortuna, la herbolaria nos puede presentar múltiples opciones de cómo tonificar. Quiere decir que tenga más fuerza, ¿no? Más vigor, más energía al corazón. Con nutrientes muy especiales que tienen las plantas activos extraordinarios para que nuestro corazón se revitalice. Que estemos evitando el envejecimiento prematuro sea una muy buena prioridad para utilizar las plantas. Hay que hacer algunos cambios. Ya vimos en el estilo de vida. Tiene que ser más saludable, ¿no? Cuidar la presión arterial, que no haya hipertensión, que no haya niveles cerrados de colesterol. Evitar, ¿no? Estar en situaciones estresantes o poder controlar, canalizar, contener el estrés cuando ya se cronificó. Tenemos que buscar el uso de las plantas utilizando, pues igual hay tónicos nerviosos en la actividad propia de una planta que es medicinal, ¿no? También tenemos que buscar relajantes nerviosos. Tenemos que buscar descansar, dormir bien. Que las personas a veces padecen mucho insomnio cuando están estresadas o con algunas enfermedades emocionales. Depresión, ansiedad, pánico, miedo. Eso envejece el corazón, ¿eh? Así que vamos a utilizar una muy buena combinación de plantas. Vamos a elaborar lo que llamamos fórmulas magistrales. Porque hay otras condiciones, ¿eh? Aparte de estas que nos pueden ayudar. Y podemos nosotros utilizar también los suplementos. Suplementos son nutrientes muy específicos, ¿no? Cuando la alimentación, pues por cuestiones de la vida moderna, de la agitación, de la prisa. A veces no hay tiempo, pues, para una alimentación adecuada, correcta. Bueno, pues entonces podemos acudir a los suplementos. Para eso son vitaminas, nutrientes, vitaminutrientes, carotenoides y demás que ocupamos para una salud natural. Recuperarla pronto. A veces tenemos trastornos del sueño. A veces tenemos amnia del sueño. Es un trastorno. Falta del sueño, no dormir bien, no dormir a gusto, no dormir de corrido. Pues nos aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Eso contribuye al envejecimiento prematuro del corazón. El que no duerma la persona, el que no descanse, el que no repose a gusto. Y tenemos que ver la cuestión de las deficiencias nutricionales. Porque también por la falta de nutrientes esenciales, vitaminas y minerales, pues se afecta la salud del corazón. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina D se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Entonces hay que nutrirse bien, adecuadamente, de manera acertada. Bueno, vamos a escuchar, está con nosotros Vero Félix, que nos menciona algunos recursos para poder atender un envejecimiento del corazón, que ya vimos que se detecta a través de los síntomas múltiples que se presentan. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues podemos utilizar, pues en la herbolaria, pues muchos recursos que nos van a ayudar a mejorar la salud, sobre todo para que la sangre esté limpia, que esté en buenas condiciones, para que se tenga una buena oxigenación y así pues no desencadene pues padecimientos crónicos, como en el caso de la circulación, también cuando se tiene várices. Es muy importante también cuidar mucho la alimentación porque pues la mayoría de personas que consumen pues bastantes azúcares, también bastantes productos que son químicos, pues afecta bastante a la salud de la persona y sobre todo, todo eso pues va afectando a todo el sistema cardiovascular, ya que con esto pues hace que aumente los niveles de colesterol, de triglicéridos, la sangre se hace más sucia, más espesa y bueno, pues esto afecta a todo el organismo y bueno, se va desencadenando una serie de enfermedades y que atiende un padecimiento cuando ya tiene otro, pero es por esta misma razón que pues no lleva una buena alimentación. También pues el ejercicio es muy importante y con esto pues vamos a hacer el uso de plantas que ayuden. En este caso, bueno, pues estamos viendo una semilla, esta semilla que es el alpiste canadiense, que es el que se puede utilizar para atender muy bien la circulación, para los niveles de colesterol ayuda bastante. Tradicionalmente pues se ha utilizado para este tipo de padecimientos junto con una dieta adecuada y esto hace que el alpiste canadiense pues nos ayude bastante a disminuir el colesterol, ya que tiene una buena riqueza de fibra insoluble y esto es capaz de retener el colesterol de los alimentos y también ayude a prevenir la absorción de esta misma para que bueno, pues no tenga esos niveles de colesterol pues ya muy elevados, esto les va a ayudar bastante pues para las personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, que tienen todos estos tipos de trastornos del metabolismo y bueno, porque también esta semilla tiene un contenido que es la lipasa. Esta es una enzima que interviene en el metabolismo de las grasas y esto hace que se rompan, que estas grasas que están en los alimentos o que ya se tienen en el organismo pues se vayan quemando por así decirlo, que también los alimentos que llegan a tener pues también colesterol pues no sean absorbidas por el intestino y esto ayude también a mejorar la limpieza del cuerpo. También es muy importante utilizar también semillas porque esto ayuda bastante porque aparte de todo nos va a aportar nutrientes. El alpiste canadiense tiene vitamina B3, también llamada niacina. Esto hace que las células que ya están pues con grasa pues se vaya ayudando a metabolizar el colesterol que se utilice también con otros suplementos y al mismo tiempo para que se vaya bajando los niveles de triglicéridos y colesterol. Entonces, esta semilla también pues va a contener pues aceites naturales, también omegas que es el omega 6 y el omega 9. Ya lo tiene esta semilla y por esa misma razón usted al momento de consumirlo en forma de té pues les va a ayudar bastante a reducir los niveles de colesterol malo del organismo, limpia la sangre, mejora la circulación. Les ayuda bastante, por eso esto ayuda bastante para los pacientes que no logran regular los niveles de la presión arterial. Hay veces que ni siquiera la pastilla les hace para poderlas regular o pasa también lo contrario, toman la pastilla y se les baja demasiado. Entonces, hay que utilizar de esta forma natural el alpiste canadiense para que pues pueda mejorar también esos niveles de la presión. Hay veces que luego no se sienten síntomas, hay que estarse checando también la presión arterial porque no siempre da síntomas y ya se dan cuenta cuando ya tienen pues algún infarto o algún otro padecimiento que se desencadenó la presión alta. Recuerde que el corazón y los riñones pues trabajan en conjunto. Si usted no se hace caso en regular la presión arterial, posteriormente se va a ver afectado también los riñones. Entonces, tienen que hacer el uso, ¿verdad?, de plantas que ayuden bastante a mejorar todo este tipo de trastornos, todo este tipo de enfermedades para que, bueno, pues usted no tenga este tipo de afectaciones. Por el mismo uso que se tiene como hipolipemiante, que es de ir regulando las grasas en el organismo, les ayuda bastante también a limpiar el hígado cuando se tiene hígado graso, que muchas de las veces que por esa misma razón pues no logran bajar de peso porque pues el hígado no está funcionando correctamente, está lleno de grasa y que tenemos que hacer pues tomar plantas que tengan esta función de tener esa depuración. Entonces, lo pueden ocupar bastante bien para las personas que tienen hígado graso, que tienen piedras en la vesícula o al mismo tiempo cuando ya se tiene enfermedades crónicas como en el caso de la cirrosis, que, bueno, va a ayudar bastante con estos antioxidantes que tiene la semilla de alpiste canadiense. Y así mismo, bueno, pues usted va a tener pues un hígado sano y también pues atiende todo este tipo de trastornos, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Continuamos. Nos ayuda bastante que cuando usted solicita una fórmula para recuperar su salud también nos proporcione un correo electrónico para que le mandemos pronto su fórmula a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Así evitamos tardanzas. La fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa, la fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la encuentre disponible en cualquier momento, incluso con otras más, con la ventaja de que a través de la página usted puede reenviar fórmulas a algún amigo o bien puede usted adquirir la fórmula que necesite directamente en la tienda en línea para que le llegue pronto a casa en tiempo breve, con la ventaja de que el envío al flete no tiene costo y que le llegue pronto con esa ventaja directamente hasta las puertas de su hogar. La página entonces, la dirección para que la visite es la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, también puede comunicarse a través de las redes sociales. Para comunicarse a través de ex-antestwitter es arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel Para comunicarse por Facebook es El Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México Para comunicarse a través de Instagram El Ángel de Tu Salud MX Ese es para entrar para Instagram con El Ángel de Tu Salud MX Y la repetición del programa A las 9 de la noche, ¿sí? Puede escuchar la repetición del programa A las 9 de la noche La página es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Cambio de emisora Es a partir del 8 de diciembre, ¿sí? Nuestro programa La Voz del Ángel de Tu Salud Cambia de estación O sea, cambia de radio emisora Para saber la nueva estación, pues Síguenos a través de nuestras redes sociales Ahí te informamos a través de Facebook De Ex, de Instagram O por nuestra página de Internet También un número que también sirve Para cesar el volario Es el 5557-6459-50 Te mantendremos informado De la nueva frecuencia En donde vamos a transmitir Programa La Voz del Ángel de Tu Salud O sea, el programa continúa, ¿eh? Pero ahora en nuestra estación Pronto les informamos Bien, continuamos Aprovechamos para mencionar A nuestros patrocinadores Línea de ayuda herbolaria Para pedir fórmulas Pedir informes Horario de 9 de la mañana A 6 de la tarde De lunes a sábado El teléfono Que hay que marcar Número 5557-6459-50 5557-6459-50 Tienda en Texcoco, Estado de México Nicolás Bravo 214 Subiendo primer piso Colonia Centro Entre Fe y Pedro de Gante Y Leandro Valle Una cuadra de la catedral En Texcoco, Estado de México Frente a Copa El teléfono anotamos 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 Tienda en la Ciudad de México En el Centro Histórico Calle 5 de Febrero Número 48 Casi esquina Colmesones A una cuadra De la farmacia París El número telefónico Es el siguiente 55-51-62 51-21 55-51-62 51-21 En la Merced En la avenida Circunvalación Avenida Anillo de Circunvalación Número 420 Local 4 Entre General Anaya y Zavala A una cuadra Del Mercado de los Dulces Teléfono Anotamos 55-54-91 16-81 55-54-91 16-81 Tienda en Huipurco Ciudad de México Calzada de Tlalpa Número 4.450 Local de Colonia San Lorenzo Huipurco Enfrente de un Bipsi A cuadra y media De la estación del tren Ligero Estación Huipurco La atención es De lunes a sábado El teléfono 55-55-73-74-90 55-55-73-74-90 Tiene en el paradero del metro Zapata Ciudad de México En la avenida Universidad Número 790 Sótano 1 Local 13 Paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz Teléfono para informes Anotamos 55-56-04 60-95 55-56-04 60-95 Son los teléfonos De nuestros patrocinadores Bien Vamos al corte Regresamos pronto Continuamos Vamos a hacer la fórmula Vamos entonces A elaborar la fórmula Arbal del día de hoy Que bueno Es para un envejecimiento Prematuro del corazón Veamos cuáles son Los síntomas Los signos Hay dolor Hay presión O malestar En el pecho Falta de aliento O bien dificultad Para respirar Incluso durante Actividades Que sean leves Se sienten Latidos cardíacos Irregulares O fuertes Hay fatiga persistente O hay una debilidad Inexplicada Llegan a ocurrir Mareos O desmayos Hay hinchazón En las piernas Los tobillos O incluso en el abdomen La persona padece Y sufre Depresión arterial Alta Lo que es La hipertensión Incapacidad del corazón Para adaptarse A situaciones de estrés Como el ejercicio O el estrés emocional Bueno Vamos a elaborar Nuestra fórmula Para todo esto Así que anotamos Ocupamos lo siguiente Granadilla blanca Lentejilla Valeriana blanca Mano de mono Agüegüete Alpiste canadiense Anotamos de nuevo Granadilla blanca Lentejilla Valeriana blanca Mano de mono Agüegüete Alpiste canadiense Mezclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un hito de agua Diez minutos De hervor Se toma después De cada alimento Ahora los suplementos Levadura de cerveza Valeriana amarilla Ácido Estiaridónico Con vitaminas Y minerales Coenzima Q10 Con citicolina Vamos a mencionar Otra vez Levadura de cerveza Valeriana amarilla Con 5 HTP Viene agregada Con Una adicional Valeriana amarilla Con 5 HTP Ácido Estiaridónico Con vitaminas Y minerales Coenzima Q10 Con citicolina Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Una cápsula De cada una Antes de cada alimento El suplemento adicional Coadyuvante De la fórmula Y para fortalecer El sistema inmune Es el elixi Que contiene Noni Haguayano Elixi Que contiene Noni Haguayano La clave 1809 Clave 1809 No se lo olvide 1809 Elixi Con Noni Haguayano Se toma un vasito Dosificador Al levantarse Y otro vasito Dosificador Antes de acostarse Diariamente Bien Así continuamos Elaboramos ya Las fórmulas A quien nos habla Iniciamos Buenos días Con quien hablo Tengo mi bebé De dos meses y medio Me podrías hablar Un poquito más fuerte Y decirme Quien me habla Ah buenos días Me escucho doctor Si ya te escucho Pero este Quien eres Blanca 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 La fórmula la quiero Para mi bebé Doctor Tiene dos Ah si de acuerdo Que edad tiene el bebé Dos meses y medio doctor Si Es a Cuatro kilos 700 Gramos Si Mide 55 centímetros Si que le ocurre Ella tiene reflujo Tiene reflujo Le sale la leche Por la nariz Tiene cólicos Si Es de lactancia mixta Si Tiene inflamación En su pancita doctor Cuando duerme Ella llora Está espantada Que más Tiene infección En el ojo izquierdo Le sale la gaña Verde Y le llora mucho Si Incluso tiene mucho hipo En cada toma de leche Si Y Hace dos días Se tardó En evacuar Hace ¿Cuánto tardó? Dos días doctor Dos días Si Eh Hizo Como verde Aguado Entonces Quería ver Si me podía Hizo verde ¿Mandé? Hizo Obró Verde Verde Aguado doctor Aguado Con este Mucosidad No Bueno Que otra cosa Solamente eso doctor Bueno Está bien Bueno Para la infección Dice que tiene Lactancia mixta Con Con tu leche materna Este Colocan en el ojo Que está infectado Que tiene Sin infección Y ahorita te doy para Pues para su digestión Para su reflujo Para que asimile bien El alimento Si doctor La lleve al doctor Y Le mandaron Medicamento Incluso el medicamento No le ha hecho Siento que la lastimó Más de su estómago Si no te preocupes Hacemos un Tecito Efectivo Vamos a utilizar Utilizamos Hierba del perro Esa es una Luego Utilizamos San Nicolás Del monte Esa es otra Ahora vamos a buscar Sarsaparrí No este Pericón Con esas tres Tenemos Entonces Hierba del perro San Nicolás Del monte Pericón Nada más Esas tres Las mezclamos juntas Se le tiene que dar Así como Costumbras darle Agüita En lugar de agua Le das El té También puedes utilizarlo Para la formulación Si es que le das Este Alguna formulación En lugar de agua Es el té Y con eso Tenemos Ya Capsulizas Y eso No lo podemos Hasta muy pequeña Nada más Vamos a adquirir Polen de flores Y le vamos a poner En su Lengüita Nada más Tres granulitos Tres veces al día Tres granulitos De polen Si viene encapsulado Viene a granelo Se viene en la bolsita Nada más hay que tomar Tres granitos Se le ponen en su Lengüita Y es Tres veces al día Eso es todo Me gusta atenderte Continuamos Vamos a atender A la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Sí Con Daniel Bien Daniel Adelante Te escucho Dime Sí Lo que pasa Que tengo Una disuasión ¿Qué es lo que tienes? Una disuasión Lo que pasa Que en la noche No puedo dormir Y tengo disuasión Bueno No puedes dormir En la noche ¿Qué más? Y no No percibo Así Como que Se llama disuasión Lo que tengo Una dispersonalización Algo así No percibo Sí Te escucho Pues la realidad Pues ¿Tienes una alteración De la realidad? Sí Algo así Como alteración Sí ¿Qué más? No puedo dormir Estreso Me expreso Ansiedad Insomnio Sí ¿Qué más? Pues los pensamientos Tengo muchos pensamientos ¿Tienes pensamientos honestos? Sí Y pues también Bueno De acuerdo No te preocupes Esto tiene solución Vamos a hacer tu fórmula A ver Sí Empezamos con Teotomy Teotomy Luego Utilizamos Tequicapú Utilizamos Albaca Bretónica También Raíz de lima dulce También agregamos Hinojo Es todo Bueno Fue lo siguiente Teotomy Tequicapú Albaca Bretónica Raíz de lima dulce Hinojo Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma Después de cada alimento Suplementos Jalea real Con vitamina B1 Polen de flores Semilla de uva Levadura de cerveza Repito Jalea real Con vitamina B1 Polen Semilla de uva Levadura de cerveza Bien De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me de gusta atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Vero Félix Gracias por tu participación Gracias a ti Rodrigo Que estén bien todos Bien Nos despedimos con una frase De David Brinkley Un hombre exitoso Es el que es capaz De construir algo Con los ladrillos Que otros le han tirado Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud 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 Gracias.